Mientras que los diputados del PRI hicieron mayoría en el Congreso Estatal para evitar que el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, asuma su responsabilidad en el vergonzoso caso Chablecal, los vecinos de esta comunidad siguen esperando a que alguien le responda por los daños económicos y psicológicos ocasionados el pasado 3 de mayo. La gente no está ciega, la gente es lo que reclama y con todo respeto, yo lo digo ante las cámaras, no es para el pueblo, se ganó el rencor del pueblo por los hechos que han acontecido a causa de él, porque hay maneras, hay maneras de hacer las cosas. Y es que han pasado ya varios días desde que las personas que fueron detenidas de manera arbitraria fueron dejadas en libertad, pero nadie ha cubierto los gastos médicos generados a raíz de la brutal manera en la que fueron agredidos por la Secretaría de Seguridad Pública. Tal es el caso de Pedro Antonio Ewan Santana, de lo cual su padre nos platica. Pues lo de sus golpes, lo de sus pies, pues poco a poco se está yendo, pues se está yendo, mejorando, incluso pues estamos yendo con doctores particulares para que puedan verlo y puedan checarlo. Propiamente usted se está haciendo cargo de su gastote. Exactamente, nosotros estamos saliendo adelante. ¿Qué tienen en sus pies? ¿Fueron muchas quemaduras? Sí, son las quemaduras que tuvo en la planta de sus pies, pues estaba caliente el sol, pues eso una vez que nos llegamos en la camioneta, automáticamente se le empezaron a levantar las quemaduras, sí, y hasta ahorita pues no les han podido quitar todo ese pellejo que tiene lastimado. Incluso su tienda, La Central, registra importantes pérdidas derivadas de los hechos violentos, pues durante la acometida de los uniformados se extravió una fuerte cantidad de dinero reservada para el pago de los proveedores. De toda la revuelta que hubo, ese dinero se extravió y la verdad, pues no sé, ¿quién nos va a devolver? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Hablamos de cuánto? Pues no sé, 60 mil pesos, no sé, porque más o menos acaban de venir de comprar y eso lo estamos girando, como usted puede ver. Y a todo esto, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán menciona que ya ha tomado cartas en el asunto. En el caso de Chablecal emitimos dos medidas cautelares, una a la Secretaría de Seguridad Pública, otra a la Fiscalía General del Estado. Hemos solicitado informes a las autoridades, fue calificada como presunta violación de derechos humanos. Estamos en término para que las autoridades contestan a los requerimientos de información que les solicitamos. Y bueno, estamos tramitándolos para que en la oportunidad y en la brevedad posible, pues podamos emitir la resolución correspondiente. Con imágenes de Javier Negrete, reportó para Telemar Noticias, Manuel Paul.